Fechas Patrias Especiales arranca la semana de mayo Arrancamos, nuestra semana de mayo empezamos con el Día de las Carapelas y luego viene el 25 de mayo donde todos los años estamos armando acá en Crocante y a través de tus programas anteriores, desde mi taller, tratamos e intentamos demostrarle a la gente cómo trabajamos, cómo armamos, cómo nos preparamos y también sobre todo compartir con ellos a aquella persona que quiera hacer un proyecto laboral es decir, que nos vayan siguiendo y así aprendiendo un poco para armar todo lo que sea accesorio es decir, yo creo que todos los programas tuyos, Roxana, van a ir viendo paso a paso de distintos eventos así que estamos acá ¿Están listos además para festejar el 25 de mayo? Exactamente, estamos para festejar el 25 de mayo bueno, nosotros ya tenemos todos armados los accesorios, los personajes de la época los detalles para los actos, es decir, para las maestras que necesiten un telón las escarapelas armadas, los disfraces con sus distintos accesorios los caballeros, las damas antiguas, los vendedores de la época en fin, todos los personajes que pidan los maestros para su acto ya lo tenemos aquí en Crocante y también banderas para que embanderemos nuestros hogares banderas, escarapelas, diseños con telas celestes y blancas en moños para que, bueno, que nos mostramos patrióticos como otros años que eso nos da fuerza día a día Gracias como siempre Moni Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, los espero a todos mis clientes y a todos los que me exigen año a año que vamos progresando de a poquito es decir, tratamos de mejorar nuestro trabajo gracias a ello gracias a ello que me acompañan año a año así que este año los espero para que todos tengan su disfraz aquí en Crocantes Gracias por ver en la historia su parte